¡Hola! ¿Cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo vídeo y este será un poco diferente al material que normalmente suelo hacer en el canal, pero les explicaré por qué. Es simplemente porque desde hace un tiempo tengo algunas inconformidades con cosas que Marvel está haciendo en sus películas y tenía ganas, la verdad, de expresarlas y compartirlas con ustedes y espero que les guste. Si quizás les gusta este vídeo, puedo hacer más material de vez en cuando de este estilo. Y si no les gusta, bueno, obviamente lo sabré. Así que, bueno, en fin de cuentas. Hay cuestiones en Marvel que ustedes, si ven mis vídeos, saben que no me vienen gustando las últimas películas y son bastantes, pero en concreto lo que a mí realmente me molesta más allá de las películas en sí es que yo considero que Marvel a muchos de sus personajes los está arruinando. Está matando la dignidad y lo que hace glorioso a estos personajes. De alguna manera está, digamos, modificando nuestros personajes favoritos, convirtiéndolos en algo muy diferente y muy inferior a lo que vemos en los cómics. Por eso es que yo hoy elegí cuatro personajes que yo creo que son los que Marvel más ha modificado y quizás arruinado, por lo menos para mí, en sus películas. Así que vamos a empezar con el primero de estos personajes. Y este personaje es Thor, el dios del trueno. Uno de mis personajes favoritos de Marvel y yo sé que de muchos porque Thor simplemente es genial, pero sin embargo es quizás el que yo considero que más han arruinado en el cine. Les explicaré por qué. Lo que sucede es que si leemos cualquier cómic de Thor, nos daremos cuenta muy rápidamente que el personaje es muy heroico, absoluto y totalmente místico, con un lenguaje absoluta y totalmente antiguo o medieval, y que en ningún momento este personaje parece un humano, sino que en todo momento se comporta como un guerrero o un dios. En ningún momento tiene las típicas estupideces o las típicas bromas de un ser humano. El personaje constantemente es heroico, 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 místico, mágico, un guerrero formidable y con un orgullo realmente gigantesco, y en ningún momento este personaje se comporta como un ser humano común y corriente. Lo cual en las películas cambiaron por completo. El personaje tiene muchos momentos ridículos, de humor demasiado humano, demasiado humano. Además de que tiene demasiadas debilidades y es demasiado ingenuo. Lo cual en los cómics no es así. Está bien que muchas veces él sea vencido por Loki, porque Loki evidentemente es más inteligente. Pero de ahí a que Thor sea ingenuo y estúpido es una cosa muy diferente. Lo cual en las películas parece ser así. Thor es ingenuo y estúpido, además de comportarse como un humano más con superpoderes. Y esto yo considero que es imperdonable. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el cómic de Thor Ragnarok, el original, y vemos a ese Thor tan místico, tan glorioso, tan dios, y luego vemos las películas y vemos que simplemente es un hombrecito más bastante musculoso, que hace bromitas estúpidas y que al principio quizás en la primera película sí parecía un poco vikingo y toda esa onda antigua, pero luego se transformó en un tipito más con superpoderes. Y es imperdonable, realmente creo que arruinaron a Thor para todos nosotros los que conocemos quién es el verdadero Thor. Y bueno, ahora pasando al segundo personaje del que hablaremos hoy, este es Spider-Man. Ustedes deben saber si vieron mi reseña, la reseña que hice en este canal sobre la nueva película de Spider-Man, que realmente no me gustó. Más allá de que no considero que sea una mala película, realmente no me gustó el enfoque del personaje y la inconsistencia que éste tiene con lo mostrado en Civil War. Ya que en Civil War parecía un superhéroe que realmente tenía muchos dotes de pelea, en cambio en Spider-Man Homecoming lo hicieron como un niño imbécil que no lograba atinar un solo golpe en ningún momento. Eso no me gustó y es precisamente por lo que creo que modificaron para peor a este personaje. Peter Parker, es verdad que en los cómics siempre fue un adolescente o un niño y siempre tuvo que ir aprendiendo a medida que iba descubriendo sus poderes y habilidades y aprendiendo sobre la vida y las responsabilidades de un héroe. Sin embargo, Peter siempre, siempre fue inteligente, absolutamente siempre fue inteligente. Siempre usó su cerebro y siempre peleó bien. Más allá de que pudo ir aprendiendo a medida que pasaba el tiempo, siempre fue un buen peleador. El problema por el cual lo vencían nunca era que él no sepa pelear y sea torpe. Sino que él, digamos, quizás se enfrentaba a villanos mucho más poderosos que él. Pero él, sin embargo, siempre desplegaba con mucha habilidad su manera de pelear y de moverse. En cambio, en la nueva película le hicieron un niño bastante tonto, ingenuo, y que realmente era torpe. O sea, un niño torpe. Eso, para mí, realmente es imperdonable y arruina a uno de los mejores personajes que Marvel tiene. Y ya habiendo terminado con el trepamuros, ahora vamos al tercer personaje, el cual es Iron Fist. Hace muy poco tiempo yo hice la reseña de lo que me pareció la serie de Defenders. Y ahí ya expresé que realmente no me gusta para nada la caracterización de Iron Fist en esta serie. Pero una vez más lo volveré a explicar de manera breve. Se supone que Iron Fist, el inmortal Iron Fist, el que fue entrenado de una manera espectacular para enfrentar a la mano y vencer a todo el mundo, es un gran peleador. Con dotes realmente increíbles para la pelea. Y que además es un guerrero muy sabio. Un guerrero que realmente sabe qué hacer en una situación de combate. Cuando en realidad, en la serie, todo el tiempo es un imbécil vestido de traje o camisa que habla sobre heroísmo y sobre que él es el inmortal Iron Fist, pero nunca hace nada. Siempre todos los demás héroes tienen que estar salvándolo y cada vez que pelea, pierde. Y las pocas veces que usa sus puños no sirven prácticamente para nada. Electra lo engaña como si nada. Encima la cara de pelele que tiene este actor, que no es su culpa, sino que es culpa de las personas que hicieron el cast. Porque no se parece en nada, no representa a un héroe, no tiene un porte de un superhéroe. Este personaje realmente avergüenza a cualquier persona que de alguna manera le guste el personaje después de haber visto los cómics. Es ridículo. Así que realmente me parece quizás después de Thor, me parece la peor caracterización, la de Iron Fist. Y lo siento si es que parezco enojado, pero es que de verdad la caracterización de Iron Fist en las series me parece muy mala y me da rabia. Y bueno, para concluir con este video que es muy diferente, vamos a hablar del cuarto lugar, o sea, del cuarto personaje que yo considero que realmente fue arruinado en las películas. Y este personaje es Doctor Strange. Quizás en esta ocasión no crea que fue tan arruinado este personaje en las películas como los anteriores tres que ya mencioné. Yo creo que dentro de todo la caracterización de Doctor Strange en la película de Doctor Strange a comparación de los cómics no fue tan mala. Creo que dentro de todo fue una caracterización digna. Pero, sin embargo, el capricho de Marvel por hacer cómicos a todos los personajes es algo que algunas veces puedo aceptar, pero en otras ocasiones no. Así como no lo acepté en Thor, porque Thor es un personaje totalmente serio, un guerrero, un dios, en Doctor Strange es exactamente igual. Él es el hechicero supremo, el encargado de todo lo místico relacionado a nuestro planeta. Lo que significa que es un tipo que no tiene tiempo para hacer bromas, no tiene tiempo para pensar en cosas ridículas o jugar con su estúpida capa. Él es un personaje que tiene la seguridad de todo lo místico del universo y la seguridad de toda la gente de la Tierra sobre sus hombros y que todo el tiempo se la pasa tragando hechizos y usando la cabeza para usar esos hechizos y defender nuestro planeta. Es un personaje muy místico, muy sagrado, muy serio y muy inteligente. No tiene nada de cómico, no tiene nada de chistoso. Y realmente en la película, más allá como les digo, quizás fue mucha más digna la representación de este personaje en la película que la de los anteriores que ya nombré. Sin embargo, el personaje sigue siendo muy inferior y mucho menos complejo de lo que es en los cómics. Y esa falta de complejidad siendo un personaje de verdad tan profundamente místico es lo que a mí lleva a decepcionarme y creer que podrían haberlo hecho realmente muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno amigos, con esto concluyo este video. Realmente estoy compartiendo lo que yo siento con ustedes. No estoy tratando de imponerles mi forma de pensar porque ustedes pueden pensar totalmente diferente y pueden creer que estos personajes están geniales en las películas y que a ustedes los dejaron totalmente satisfechos y me parece muy bien. Los gustos son gustos. Simplemente esta es mi opinión y espero por lo menos que algunos de ustedes la compartan y que me digan por lo menos si creen que olvidé a algún personaje o si creen que estoy equivocado en algo ya que leeré los comentarios porque me interesa mucho lo que ustedes tengan que decirme. Y ahora sí me despido amigos hasta un próximo video y que estén muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!